Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y estamos aquí en Ace, vamos con el episodio número 5, estamos apenas en el nivel 11 así que vamos a ver las recompensas que nos dan cada día, para que ustedes tengan una idea y también vamos a seguir con la historia, obviamente aquí nos muestra algunas publicidad mascota y todo esto, fíjense aquí vamos a aceptar todas las cositas importantes que nos van apareciendo mientras va avanzando el personaje vamos a ir recogiendo cositas, vamos a abrir un cofre dorado vamos a ver que se trata, que nos traiga algo bueno, una arma, un anillo, bueno, no está mal creo que tengo más gratis por aquí, tenemos una básica, recuerden que la básica me salió el común o sea, una, salió una armadura buena, así que, aunque, bueno, aquí en el apartado del traje dice gratis, no sé a qué se refiere oh, hay un cofre aquí, podemos abrir gratis, ojalá hice algo bueno, eh, vamos a ver uff, es poco común, eh, está bueno, está bueno, aunque pienso que tengo cosas mejores oh, diablo, me están atacando aquí chicos, vamos a utilizar nuevos movimientos wow, miren lo que se hace esas cosas, dios madre mía interesante, bueno, mientras vamos matando los lobitos, yo lo voy a dejar ahí automático, le puse el que me acaba de salir mientras va el automático, ahí vamos a seguir chequeando cositas vamos a ver, el apartado de armadura, ya obviamente ahí lo sabemos creo que nos pusimos el anillo también, vamos a ver en los correos, recogemos todas las cositas que tenemos aquí aquí también, todos, recogemos todo varios, le damos aquí, de qué se trata esto, vamos a abrir ahí están, sirven para mejorar las armaduras, eh, sirven para eso, pero bueno se administra el traje buscador de invocación, no sé de qué se trata esto, buscador de invocación, no sé de qué se refiere con eso vamos a seguir mirando por aquí vamos a ver tengo punto de skin, creo que solamente tengo un punto así que vamos a ver qué habilidad vamos a... creo que esta esta habilidad dice que realiza un ataque horizontal con una espada sagrada golpeando a dos enemigos a la vez, bueno, vamos a subir un poquito porque como fue la nueva que no apareció, pues se ve muy útil le damos a batalla, fíjense aquí calabozo, aquí hay varias recompensas que podemos obviamente conseguir, fíjense ahí, con sus espadas y todo lo demás pero son armaduras de rango bajo que no me interesan por ahora y vamos a ver las recompensas le cogemos aquí vamos aquí, está apartado, aquí me sale un cofre, no sé qué va a ser regalo, no lo sé y a logros, y aquí terminamos ya, ya está bueno estando a andar vamos a seguir con la historia chicos, aunque hay muchas cositas que yo puedo recoger todavía muchas cositas chicos, muchas cositas, creo que aquí no, yo pensaba que era un gremium yo pensaba, pero no solo recogemos estas cositas que pueden servir para luego completamos esta misión, completamos esto también eso eran misiones secundarias ok, vamos ahora a seguir con la historia quitamos el modo automático y nos vamos hasta aquí buscamos la... dice que tenemos que ir a buscar la sociedad mercantil del tragos o sea, parece que hasta los monstruos tienen su sociedad, tienen su sociedad aquí esto suena un poco ridículo pero bueno, ahí está vamos a ver de qué se trata esto como sociedad bueno, digo, ellos pueden hablar también entonces puede ser también que tengan una... puedan establecer comunicaciones con los humanos y algunos pueden ser buenos no siempre tienen que ser malos pero vamos a comprobar esto acercándonos por aquí ¿vieron esos guerreros de ahí? sí, ya me aparecen chicos, se pueden ver ya las personas era dentro del apartado de configuración que tenía que no... que no... que no ver ningún... ninguna persona pero sí, sí me aparece bueno vamos a este ataque wow muy bien limpiamos todo fíjense que aguanta mucho ahora, eh antes yo recuerdo que los mataba de dos tocadas pero aguanta mucho pero muy bien usamos la habilidad esta cada vez que yo ataque o se... esté dentro de radio de... del cazador lo que hace es que... que aturde a todo el que esté cerca fíjense que... el ataque no va a ser como una especie de... como de una equis como una especie de una equis eso es aquí está vamos bien, vamos bien fíjense ahí hay una misión secundaria eso es eso es sigamos aquí fíjense, vieron que hace como una especie de una equis la cogemos aquí muy bien salió el jefe así que ahora tenemos que derrotarlo wow eso es eso es muy bien eso es salieron más bueno además de que está saliendo muchos ahora chicos también es... se... tengo que acumular más daño para poder limpiar la zona pero bueno está bien porque ya está sumando un poquito de dificultad en cuanto yo vea que ya la vida no me dé o sea que tengo que pegar duro para poder aguantar la cosa ahí se va a comenzar a poner interesante de verdad que sí dice aquí apoyo para la misión no sé a qué se trata esto como de apoyo de campeón ya que nos encargamos de casi todas estas tareas vayamos a hablar de nuevo con Bartov sobre la sociedad mercantil bueno está bien vamos a hablar entonces con el tal Bartov muy interesante tengo un cofre aquí súper raro entra la mina abandonada bueno vamos a la mina mientras vamos a la mina está corriendo vamos a ver de qué se trata esto la hago el Ceres no sé de qué se trata esto hacer misiones secundarias completamos esta y completamos esta también son misiones diarias que tengo que bueno creo que la puedo hacer después no tengo que hacerla ahora así ahorro un poquito de de tiempo aquí vamos a chequear las cositas nuevas que tenemos no veo nada que pueda ser igual eso es lo mejor si puedo mejorar las armaduras que ya tengo pero yo quiero mejorar la espada vamos a parece que no puedo todavía mejorarla vamos a ver si vamos a darle aquí le damos a las armaduras ahí está vamos a mejorar perfecto dos niveles pensaba que iba a subir más pero aquí el el común vamos a subirla gastando todo esto así liberamos espacio también eh y obtenemos más poder bien muy excelente bueno ya estamos aquí cerca cerramos todo porque vamos a gustar chicos vamos a ver que que sorpresa no tiene dentro de esta mina abandonada aunque yo pienso que aquí lo que vamos a encontrar es un box si vamos a encontrar un box esto es lo que yo presiento bueno vamos allá eso es ahí vamos eso es wow miren lo que saque ese ataque wow chulísimo se ve se ve chulísimo wow wow se ve chulísimo chicos vamos a ver si podemos cambiar el ángulo de la cámara yo pienso que ahí ustedes pueden apreciarlo mucho mejor pienso que sí ahí lo pueden apreciar mucho mejor vamos aunque me gusta más que se vea de cerca eh pero ustedes ahí pueden apreciarlo mucho más wow ¿vieron lo que saca eso? uff wow lo que saque ese ataque lo que saque ese ataque muchachos es increíble el daño que hace bueno yo lo quiero poner así para que tenga más visión permitieron idiotas inútiles con este elenio seré suficiente seré con los ogros y estarán encantados es hora de cazar a las ratas entrometidas chicos se ve como un hombre lobo más o menos supongo que es un monstruo lupus se llama así que tú eres quien se ha estado parece dando problemas aquí en la mina así soy yo señorito vamos a tirar este mi ultimate uff uff wow fíjense ahí que ya este me saca este me hace mucho daño este me hace mucho daño wow uff interesante chicos ya la cosa no tocan fácil cuidado cuidado wow wow uff chicos la cosa se está poniendo buena wow vamos a matar estos luchitos oh my god miren esto no sé me puse como una especie como una aura vamos a acabarlo con este movimiento wow wow era duro estaba bien durito el monstruo nada mal nada mal ahora si me gustó o sea sentí que estaba peleando con un monstruo así que creo que ya este monstruo me va a dar buenas cuando cuando lo pasen al otro apartado donde puedo ir cuando yo quiera luchar con los bots ahí me tiene que dar ya armadura buena me tiene que dar armadura común que no sea muy común y va a ser excelente vamos a ver si aparece aquí en el no pensaba que si iba a aparecer pero no pensaba que era esta la misión yo pienso que si es esta pero parece que tengo que seguir pasando más mundos pero va a ser excelente bueno vamos a hablar con el comandante vamos a reportar ya lo que vimos ahí en las ruinas abandonadas y vamos a ver si no tiene alguna misión más un monstruo más un monstruo más potente sería bueno bueno subí de nivel al parecer porque vi que aparecieron varias cositas ahí oh me dieron una espada muy no común común aunque ya tenía una bueno se desbloqueó otro título vamos a darle aquí ver título campeón paciente ahí está recuerden que los títulos también dentro de estos apartados de juego dan siempre plus así que no me sorprende tanto ir al desierto no no había nombres si era Chazán o Charriat pero bueno ya la cosa está poniendo interesante porque ahora vamos a otro a otro mapa llamado desierto esto está interesante vamos a ver que monstruo ahí está no lo no lo aprecian no lo ponen un poquito veo templo con especie como minotauros aquí es desierto de Chaitán de Chaitán vamos a ver ahí está la espada nueva vamos a ver cómo se ve es que son muy similar chicos las espadas no sé si que son solamente cuatro diseños que hay no lo sé pero siempre termina siendo muy parecidas así que son demasiadas parecidas de verdad que sí ahí está no es muy común quiere decir que obviamente este es más fuerte que la que tenía por la clase que tiene pero bueno ahí está vamos allá tenemos que ir a la base del desierto de Chaitán creo que está aquí como donde está el escudo sí creo que sí aquí por fin llegamos a un pueblo yo espero que haga como una especie de lugar donde yo pueda forjar armas vamos denme la primera misión para el desierto que quiero explorar wow de cuántas recompensas hermano son muy inteligentes no marchamos marchamos eliminar escorpiones ok aquí está vamos a eliminar escorpiones vamos a ver wow por aquí sale muchísimo chicos aquí tú no puedes salir afuera pensando de que no te la van a ligar aquí hay muchísimos monstruos escorpiones más grandes wow wow bueno ya me voy me voy de aquí vamos de aquí muy interesante chicos los monstruos de aquí aparecen por por manadas es que aparecen por montones comparte tu opinión sobre no 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 quiero compartir ninguna opinión hemos desbloqueado una misión al parecer vamos a ver le damos aquí y de que se trata esto recompensa misiones vamos a ver si son misiones como de retos o algo así ahí está reclamo las recompensas son 30.000 ay me dio muchísima experiencia muchachos para subir de reputación me dio muchísima fíjense ahí como se vio este este guerrero que está al lado mío este otro jugador o sea para que ya se pueden ver sin ningún problema y le damos aquí también vamos a recoger esta las dos ahí se ha desbloqueado un nuevo desafío vamos a ver de que se trata dice capítulo número 3 recojo todas las recompensas muy bien salgo de aquí tenemos que matar tres sucumbones rojos porque no veo ningún escorpión que se arroja muchachos así que hacia el torbellino dice aquí que torbellino no veo ningún torbellino oh allá está allá está un torbellino miren un torbellino ahí Teresa ¿qué es esto? parece un portal o un lago ¿qué es esto? recuerden que como lo puse automático ahí pues se hace un monstruo que lo limpie pero un palo extraño vamos a ver hay un supuesto para investigar el objeto extraño torbellino de desierto bastón bueno vamos a regresar a base a ver de qué se trata esto para que nos cuenten un poquito de qué se trata el torbellino porque de verdad estoy un poco perdido porque no sé si será un portal o algo así bueno podría entregarme el bastón mágico que encontraste cerca del torbellino quiero estudiarlo veamos esta incrustación aquí aparece ser elenio y a ver pero Cassia ese elenio probablemente tenga algo que ver con los cabras lo siento pero no podemos permitir que lo uses en tu investigación suspiro en fin porque estaría tan cerca del torbellino supongo que alguien fue tan estúpido como para perderlo por ahora veré que pueden averiguar sobre él bueno ya está por ahora me están dando armaduras pobres se puede decir pobres que para lo que más me puedan servir es para combinar para nada más hay un nuevo apartado será vamos atrás o sea no me no pude ver nada o sea ese pequeño tutorial es para que era no acabé viendo nada dice vamos a explorar el sur de la base me suena interesante creo que después de esto si ya podemos dejar el video hasta aquí bueno chicos el juego sigue bien sigue bien hasta ahora aunque no me he topado con alguno de esos monstruos que aparecen en las siluetas como dragones y estas cosas que se veían geniales pero bueno vamos a ver wow quien está tirando todas estas disfunciones madre mía wow uff eso es muy bien ahí hay tres personas jugando en comparativo sigo avanzando buscando la que queda en la zona vamos a ver a dónde tengo que ir ahí está wow wow tremendo daño ha aparecido un jeje al parecer vamos a ver bueno vamos a seguir explorando se ha desbloqueado otra habilidad otra habilidad decía ahí otra habilidad se ha desbloqueado bueno vamos a seguir aquí wow tantas personas juntas y cosas hacemos un daño enorme uff dios no sabe de qué se trata esto au uff un box no me digas un evento oh my god uff un evento muchachos muévete muévete cuidado uff vamos a ver vamos a ver si se lo come de completo eso es eso es wow lo come completo muchachos tiramos bien ahí wow wow no te vayas eso es wow vamos cómetelo cómetelo completo wow se lo comió completito eh se lo comió completito muchachos miren la vida que tiene esta cosa wow creo que yo soy el que más ha cabido aquí creo que yo soy el que más ha cabido muchachos vamos a confundirlo en la pasiva vamos a ver ya murió ya murió ya murió wow chicos uff tremendo equipo eh me ha conseguido tremendo equipo eh eran tres defensores y yo son cuatro bueno aquí tenemos esta hermosa chica vamos a regresar y bueno chicos vamos a dejar el video hasta aquí porque se ha alargado muchísimo eh el juego ya en esta etapa de estos cinco episodios le voy a ser sincero eh voy a seguir esta serie de videos si ustedes lo deciden que continúan porque así jugando el juego no me gusta tanto como Reños Oblivios o sea Reños Oblivios es lo que más he encontrado parecido en Android y hasta que no encuentro un juego parecido como es como Monster Hunter o parecido como o un derivado de Reños Oblivios no me voy a sentir conforme en Android porque de verdad este siento que es un juego que quiere hacerse muy muy similar pero no dejó atrás la cuestión de los juegos no dejó atrás no dejó atrás la cuestión de la cuestión de la cuestión no dejó atrás